¿Qué bien ha hecho que en estos días muchas autoridades de todo tipo, también políticas, son capaces de reconocer sus equivocaciones y sus errores? No hay nada peor que la arrogancia, la autosuficiencia que no permite descubrir justamente esos errores y no generar un ambiente de encuentro para poder enfrentar sobre todo los grandes problemas de la vida. Por eso es un tremendo regalo que en este tiempo estamos en la Semana de la Unidad de los Cristianos. ¿Para qué? Para que todas las experiencias cristianas, todas las denominaciones cristianas, nos podamos juntar en un tiempo de oración para invocar la cercanía, la presencia y la sabiduría de Dios, para juntos saber enfrentar en la vida cómo poder crear un mundo mucho más de encuentro y un mundo más familiar en medio de nosotros. Únete en esa oración para que así también tú seas parte de esa invocación a Dios que nos ayude a poder crear el encuentro y la sabiduría para enfrentar este tiempo en en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.